Buenos días, perdón, no sabía. Quiero primero felicitar a las autoridades de la institución, a nuestras colegas, a los padres, a las autoridades municipales, a las autoridades del Consejo Escolar, a Mili, que ha sido exaluna nuestra, Milagros, a las familias, a todos quienes nos han acompañado en nuestros 50 años de crecimiento de la institución y que nos están acompañando hoy. Quiero en este momento también recordar a las colegas que no están, que por designos de la vida las ha llamado el Señor a otro Estado, no están junto a nosotros, pero su espíritu y su alma está siempre presente en esta institución. Yo recién cuando salí a Juani le recordaba, vos sos exalumno nuestro, cuando yo inicié en este jardín de infantes, iniciamos, como decía bien la señora directora, en la escuela 2, en un aula de la escuela 2. Y ahí nuestros chicos, mis sobrinos y mis hijos, iban a la salita de 3, porque los jardines de infantes no tenían todos matrícula de 3, 4 y 5. Y en ese momento nuestra directora, era una directora que venía de Chivilcoy, Mercedes Gómez, una colega de toda una vida. Bueno, junto a ellos se hizo el crecimiento de esta institución, de a poquito y con ayuda de los padres, hasta que llegó la gestión de Anita Collazo, donde conseguimos, gracias al esfuerzo de los padres y de toda la comunidad educativa, conseguimos que se comprara esta casa para el jardín. Y ahí ya crecimos mucho más, y hoy seguimos creciendo mucho más, porque somos una alternativa, una alternativa para que todos nuestros chicos de la ciudad de Mercedes tengan igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades de acceso, permanencia y egreso a la educación inicial, a la educación temprana. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia, para luego seguir los siguientes escalones del sistema educativo formal. Entonces, les queremos agradecer, una, agradecerles muchísimo que nos hayan dado esta posibilidad de dirigirles a ustedes estas palabras, solamente para agradecerles, tanto acompañamiento. Y además, para no cescar en la lucha. A las colegas que nos acompañen, esperamos ser para ustedes, no un ejemplo, solo colegas que transitamos este camino junto a las familias, junto a las autoridades, con un propósito común, que todos los chicos, desde los 45 días hasta los 5 años de edad, tengan acceso a una educación temprana. Ese es su derecho, y por ese derecho, nunca vamos a bajar nuestra bandera. Por eso, feliz día del nivel inicial, feliz día de los jardines de infantes, y seguimos en la lucha. Y muchísimas gracias. Feliz día a todos, autoridades, padres, vecinos. Es un orgullo y una obligación para nosotros estar acá, estar acompañando a los jardines. Y yo quiero decir algo cortito y breve, pero durante estos más de tres años y medio, hemos intentado recorrer prácticamente todos los jardines y en todos encontramos lo mismo. Encontramos compromiso, profesionalismo, compañerismo y mucho amor en algo que es esencial, que es la educación de los niños de nuestra ciudad. Y no es de hoy. Este jardín cumple 50 años y esto se logró forjar sobre la base del aporte de la comunidad toda, de quienes eran docentes, directivos, padres. Y creo que este es el lugar donde como sociedad nos tenemos que encontrar, donde tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos para poder garantizar este acceso igualitario a la educación y proveer de todas las herramientas y de todos los compromisos que se necesitan para forjar una mejor niñez. Así que en este día especial, feliz día para todas las maestras que realmente honran, honran su vocación. Y agradecer profundamente el compromiso y el trabajo de todos los días que hacen por garantizar los derechos de los niños. Así que felicitaciones al Jardín 905 y especialmente a todas las maestras en su día. Gracias.